... Bueno, Roxy, contanos acerca de ese torneo que han organizado con la subcomisión de fútbol mayor. Es un torneo que lo armamos especialmente para el Día del Amigo. Convocamos a equipos, muchos ya estaban formados, son clientes nuestros de acá de las canchitas, de tanto la externa, la de sintético, como la interior. Bueno, inspirados obviamente siempre en el fútbol, que es nuestra pasión. Logramos tener muy buena convocatoria. ¿Cuántos? Logramos inscribir 14 equipos, teníamos pensado un tope de 16. Y la verdad que estamos contentísimos con Ale, porque el objetivo era que todo corra en armonía y que esté todo organizado, limpio, con buena onda. Y la verdad que todo está perfecto. Ale, contanos la modalidad de disputa de este certamen. Buenas tardes. Buenas tardes. La modalidad es eliminación directa, después vas pasando de ronda, teníamos cuarto de final, semifinal y final. Bueno, y después jugamos por tercer y cuarto puesto, porque tenemos los tres primeros premios. También tenemos la valla invicta y el goleador del torneo. Así que viene bien. Hasta los chicos se han comportado perfecto. También para destacar han venido chicos representando a otros equipos, como el Nuevo Amanecer, también los chicos del San Vicente. También estábamos con las chicas del fútbol femenino, que nos están dando una mano con la cantina. Bueno, recuerden los premios. Sí, sí. El primer premio es, bueno, todo basado en el Día del Amigo para festejar con la cena y demás. El primer premio es un lechón. El segundo premio son seis pollos, seis bebidas y un postre. Y el tercer premio es una picada gigante, seis bebidas y un postre. Premio para la valla menos vencida y para el goleador, cada uno con su trofeo y se llevan una cena para dos personas en pinta. ¡Gracias!